Bueno, nuestra opinión con respecto al Let It Vibe, lo habrás escuchado, los sonidos que tienen son súper, súper espectaculares, tradicionales, es el sonido de Vibe posta con la versión o digamos con la posibilidad de cambiarlo mediante este switch, que tenés tres posiciones, en la original de Uniby tiene dos controles nomás, esto es digamos más versátil, pero no sé si te habrás dado cuenta que lo más importante es que no te cambie el tono de la guitarra, el pedal te mantiene el timbre, no te opaca la guitarra, no te la ensucia, no le agrega ruido, nada, es totalmente transparente, y el sonido que tiene es súper, súper, súper nítido, es un pedal realmente muy lindo, que yo te recomiendo que lo pruebes, la verdad, nosotros le ponemos un 10 felicitado acá en musiquiatra.com, los pedales de Plagrid siempre están buenísimos, en general, pero este en particular realmente es muy lindo, muy lindo, te sugiero que lo pruebes, no te vas a sentir desfraguado, si podés, probalo. Let It Vibe de Plagrid ha estado aquí en musiquiatra.com